El diputado Jorge Sarguini tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini. Gracias, señor presidente. Quiero a través suyo agradecer al ministro la presencia del ministro aquí y su exposición. Quiero decirle también que no estamos aquí para examinarlo, no estamos aquí para darle clase sobre cuál sería la estrategia de negociación. Mucho menos estamos aquí para que venga a acordar con nosotros un programa económico. Ese no es nuestro rol. Usted, ministro, es parte de un gobierno que ha sido elegido por el pueblo y es responsabilidad de ese gobierno fijar un programa económico y llevar una estrategia de deuda que considere adecuada. Sí, por supuesto, por las facultades que nos otorga la Constitución en su artículo 75, estamos aquí porque queremos entender sobre este tema de la deuda y para decirle que ustedes harán y nosotros controlaremos. En este ustedes harán y nosotros controlaremos, quiero hacer una primera reflexión que puede sonar como un pedido, no quisiera que sea tomado como reclamo aunque se le parece bastante, pedirle a las autoridades de las cámaras que de manera inmediata constituyan la Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda. Usted no la ha mencionado, ministro, usted forma parte del Poder Ejecutivo, es un instrumento legislativo y nosotros la reclamamos. Varias veces en su exposición dijo, no queremos que vuelva a pasar cosas que han sucedido en el pasado y han sido dañinas para nuestro país. Este reclamo también tiene un componente de no queremos que vuelva a pasar. Uso un solo ejemplo. Esa Comisión Bicameral creada en el año 2016 por la ley 27.248 en su artículo 18, tenía objetivos que si los hubiese cumplido quizá hoy no estaríamos en el lugar donde estamos. Fíjese usted, la última visita de un funcionario con responsabilidades en la materia, un ministro, fue ya en el año 2017 y en esos powerpoint que a usted no le gusta y a mí tampoco, mostraba que la deuda era un 30% del PBI y afirmaba que el país se estaba financiando de una forma eficiente a las tasas más bajas de la historia. ¿Cómo es posible entonces que si eso en ese momento era así, no tengo por qué pensar que no apoyaba estas afirmaciones en la realidad, hemos llegado a donde hemos llegado? Bueno, hay instrumentos en esta Cámara, perdón, en el Congreso, para que se haga un seguimiento que es el que pretendemos hacer, por eso nuestro reclamo a la inmediata conformación de la Comisión Bicameral. Claro que nuestras reflexiones y nuestros planteos están en el marco de la responsabilidad y entendemos claramente la importancia de sus palabras y la de cualquiera de nosotros en este recinto en el medio de un proceso de negociación. Claro que vamos a ser cuidadosos y respetuosos, es más, algunas dudas que tenemos preferimos no expresarlas porque le vamos a dar el beneficio de que sea como usted lo dice. Nuestro bloque que no conforma el oficialismo ni tiene historias con quienes nos han gobernado recientemente, ha tomado la decisión política de acompañar los dos proyectos de ley que usted ha mencionado como bases para poder reiniciar esta renegociación. Y debo decirle que lo hemos hecho con una enorme convicción de que los dos eran las caras de una misma moneda. No quisimos ir por el atajo fácil de decirles anímense y vayan, pagamos el costo político de votar la ley de emergencia más allá de cualquiera sea el nombre que se le ponga, y más allá de que usted ha dicho, lo respetamos, que no es una ley de autoridad fiscal. Bueno, no importa el nombre. La ley de emergencia económica lo que hacía era ni más ni menos romper, lo que hizo ni más ni menos romper una inercia que de continuar llevábamos el déficit fiscal a 3 puntos del producto. Y cómo se resuelve un déficit de 3 puntos del producto si no es por el camino de la austeridad fiscal. Por ahí interpretamos más la ley. Lo único que sé es que si esa ley no estaba, todo lo que hoy estamos diciendo y pidiéndole que se siente a negociar no hubiese sido posible. ¿Quién se sienta con 3 puntos de déficit a negociar con los acreedores? No suena bien, es políticamente incorrecto hablar de austeridad fiscal. Quiero ir redondeando, el Presidente me lo pide. Solo algunas reflexiones más. No quiero decir que nos deja su exposición justo a poco, pero nos ha dicho que la economía está empezando a andar o que el programa económico, este cambio de modelo está empezando a andar. Nosotros caminamos la calle. Créame, Ministro, no se ve. Créame que no quiero, de ninguna manera quiero, por lo que pienso, por el futuro de mi país, asimilar esta afirmación a que el crecimiento invisible había llegado. No lo vemos. No lo vemos como cambio de modelo. No vemos el programa integral. Y cuando le pedimos un programa, no lo pedimos como los acreedores o los amigos del fondo. Eso solo le interesa a un programa económico que les garantice que van a cobrar. Cuando nosotros estamos queriendo ver un programa económico distinto, es porque queremos ver un programa económico que además que haga sustentable ese pago con la necesidad de reducir aquellas cosas que usted definió en el inicio del diagnóstico. La pobreza, la indigencia, la desocupación, la caída del producto, los cierres de las tranqueras, los cierres de las fábricas y esa alta inflación que se va comiendo cada vez más el ingreso de aquellos que menos tienen. Hemos dado los instrumentos, Ministro. Queremos que son absolutamente necesarios para que este gobierno empiece. Ojalá esa suerte de inacción que vemos que todo está atado a que esto se resuelve para empezar, no sea como la vemos. Le pedimos, y tenemos confianza, en que va a negociar poniendo el interés nacional por sobre todo. Lo que también le pedimos, que en ningún momento se aparte de la visión de que está haciendo una negociación en un país donde el 40% de la población es pobre, en un país donde la indigencia ha llegado a niveles que nos interpela, en un país donde hay una década de recesión e inflación que ha cerrado fábricas, tranqueras y dejada fuera del sistema. Hágalo, Ministro. Nosotros lo vamos a controlar y si el resultado es el adecuado, el país será el ganador. Muchas gracias. Gracias, diputado Jorge Sarguini.